de noviembre, nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá, con su autorización juegan las baloteras. Encuentra tu punto pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co, allí podrás consultar nuestro portafolio, formate 400 servicios como giros, pagos, recautos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más, y tenemos ganador a esta hora, es el número 5158, número ganador 5158, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Gracias, y ustedes recuerden jugar siempre el chance legal, el chance legal, juegan en Pagatodo, Pagatodo para todo, feliz día.